hola pibes y pibas aquí estamos en una cinemática de gta 4 excuse me ando grabando un poquito mas de gta 4 con el deathpool que ayer comenzó la serie y que ya la tengo toda grabada, bueno me falta el ultimo video para regrabarlo pero ya esta ahi, hoy seguramente no lo grabe asi bueno, si tengo muchos mas planes, muchas mas series que pienso hacer y en estos dias ya la iré viendo my number is mmm you are good, you are good este es un jefe hipster es un jefe hipster te lo recuerden darle like para mucho mas gta en el canal hoy tambien seguramente tengamos un el tercer episodio de raku 30 kills bueno no se, porque todavía no tengo ningun video preparado en estos videos para ya tenerlos maravillero o si mira que va a Hermin, espera una vez puto pegro, puto pegro que lo ajun cargando, cargando hay que ir a la plaza de la civilización la plaza civilización o algo así corriendo con un puto trabajo vamos en taxi vamos en taxi yo pago taxi yo no manejo tengo la moneda tengo la moneda y ya vuelvo a grabar si así es como quiero seguir esta serie y puede ser que metan más gente en el canal soy yo solo pero puede ser que metan unos amigos para tener más vídeos diarios o más vídeos semanales porque no van a conseguir todos los días seguramente miren es abotido y más contenido de jugo pinta meter a alguien que juegue lo lo que juegue todo tanto se puede subir al canal o alguien que juegue black ops o algo de sentido entonces podemos ir acomodándonos un poco más dios pero que va a ser largo y ya en estos días ya iremos viendo yo ya empezaré a buscar una decisión que acabo de tomar o sea porque si para para porque yo no no juego lo o sea juego muy poco y la canqueo bastante a veces se va a hacer directo en twitch y puedo dar un juego lo tengo pero entonces voy a hablar con unos amigos hay un amigo que solamente podría jugar minecraft pero jugaría los juegos del hambre y todo eso entonces él podría subir un vídeo diario y aparte de esto yo sí sé que sería antiguo pero tiene que solucionar los problemas yo tengo que ir a configurar bien el fraps porque es como que no le toma el audio así que esto ya lo voy a configurar se lo voy a configurar bien y vamos a seguramente ya está en el canal 160 170 vídeos pero ya tenemos con 160 con este ni puta idea pero estamos a tope de puto pago imagínense metiendo más gente no sé vamos a ser muy activos y ahí van a tener más series al mismo tiempo por ejemplo quieren ver el dlc del bisonor y puede ser bueno mi amigo se los pueden entender ahí vamos llegando a la misión pero bueno ya iré no es seguro porque todo consigue gente de confianza pero yo les avisaré cada movimiento cada movimiento que hagamos yo se lo mostraré dios que no llega pero dijo vamos no se metan no se metan no porque todo así porque porque yo no te puedo seguir así niña de pervertido como educado así que bueno ya en estos días les avisaré qué es lo que voy a hacer si voy a tomar eso de si voy a hacer lo de lo de preguntar gente que sea gente que juegue no que juegue minecraft mi amigo solamente juega minecraft haría series survival o mods y también haría juegos del hambre que no me permitiría a mí tener más minecraft en el canal y ya poder terminar mi serie dentro de poco y que queda de él porque la toy story está muy estancada está muy estancada está ahí en seis vídeos grabados nos deben faltar tres vídeos más para grabar tres cuatro más pero no tenemos tiempo y demás así que se nos complica muchísimo terminar esa serie capaz la haga mucho más adelante dentro de unos meses yo solo o con este amigo que voy a meter en el canal porque no son los mismos con el que era auto histórico en el que voy a meter en el canal entienden ya en estos días voy a ir a mañana voy a hablar con mi amigo y veré si le puedo solucionar esos problemas y la semana que viene ya estaría grabando seguro así que bueno estoy grabando y subiendo van a estar en 480 dos vídeos cosa de que también pueda ser activo en el canal en el 720 lo vamos a grabar cuando seamos más conocidos mis sub bajaron me están trolleando tres subs o dos dos subs perdí me están trolleando el vídeo dentro oye vamos vamos llegamos dios que ya me reciben así me reciben así y yo entre que me levanté y ya me sacaron todavía mira me pegó en toda la nuca y yo sigo vivo o sea me levantó mi cabeza toma ya me levantó mi cabeza y yo sigo perfecto en mi amigo ese tiene un hermano también así que podrían los dos los dos meterse en el canal y subir un vídeo cada uno día o dos vídeos cada uno que sería muy bueno que sería muy muy bueno para ustedes también porque a ustedes yo sé que les gusta minecraft porque los vídeos de minecraft tienen likes y van a volver a tener minecraft en el canal si es que se confirma esto que seguramente se confirma porque él ya quería estar en mi canal mi hermano seguro que no se copie él ya quería estar en mi canal yo lo había dicho de nuevo no creo porque quería hacerlo solo pero ahora me apeteciono llamar gente y bueno y no los que estaban antes ya no creo si vuelvo a contactarme con Rodrigo que era de Argentina puede ser puede ser porque en su vídeo tiene muchísimas reproducciones pero tengo que verlo en estos días tendría que contactar con él de nuevo y intentar convencerlo que se va a meter pero es muy complicado pasa que él se fue por su inactividad pasa que él se fue por su inactividad a ver bueno vamonos alta foto alta foto bueno si bastante manco para manejar ehm para manejar esto si bastante manco bueno gente digamos voy a guardar un ratito esperen bueno ahí había la de la uno de mis peores entonces voy a guardar un ratito pues ya estamos de nuevo y estamos aterrizando esta porquería estamos justo en el objetivo gracias este emisio gracias o te agradezco no sé qué significa no tengo mucha inmigración bueno gente aquí hicimos una emisión la vamos a dejar por aquí al vídeo menos de 10 minutos lo que me hicimos ayudar y nos vemos en la próxima que va a ser mañana con mucha más gente ahí ya y confirmando la noticia eso de si se va a hacerlo de meter más gente a canal para hacerlo más activo de lo que ya es y tener más contenido más juegos más juegos online que es muy interesante y nos vemos en la próxima hasta luego bien nos vemos mi confianza comentando como es el nuevo